Para todos mis hermanos provinciales que ladran el campo para buscar el pan de sus hijos En Parcona crece un gran proyecto político, una gran esperanza Por fin llegó el turno para la juventud, Rubén Allarsa Es un gran visionario, una persona con gran proyección social Siempre apostando por el desarrollo sostenible, Rubén Allarsa Sinónimo de gente nueva, apostemos ya por una nueva generación Nuevas ideas, nueva imagen, Rubén Allarsa Es capacidad y honestidad, un gran amigo con responsabilidad social Le llegó el turno a la juventud 2014 Rubén Allarsa por Parcona